Mora, ven a ver, ven a ver, tú mira. Quiero que yo vea un video normal. No, pero tú vas a ver, tú vas a ver. Eso me, me, pero mira, venden cerveza en las casas, con esta, de esta pandemia, ya tú sabes. Dos cervezas para tres gentecitas. Bueno, puede ser. Pero ese está, ya. Tiene un gozo. Sí. Pero el otro está como... Mira esa como se... Yo nunca, yo nunca pude hacer eso. De que yo invita, invita, invita. Me di una cerveza, tú estás mal. No, pero mira. Y me va bebiendo eso. Mira el flaco, mira el flaco. El flaco está como contento, mira. Oje, ¿cuáles son esos pasos que está tirando? Y quiero que baila, salsa, bachata o qué. Pero mira. El otro está como que, ¿qué voy a hacer? O como que está... O se va a caer. Ay Dios. Pero me... Se ve el borracho que está. Está medio arrumado. Pero el moñú, el moñú ese. Ese que se está pasando... Pero el moñú no baila. Eso es lo que me parece extraño. El moñú. Está como desesperado. No sé. Como que quiere hacer algo. Eso es lo que está bebiendo de gratis. Tú no lo ves. Siempre el que está becado hace eso. A mí que el que está gastando los cuartos ahí, el que está como medio borracho. Bueno, es porque cogió a la mujer. O no sé. Ya salió. Parece que se fue. A lo mejor se fue. Parece que ellos son amigos. Pero no. Eso está raro. Pero dime tú. Una mujer bebiendo con un condombre. Cuando una persona se pasa mucho la mano por la cabeza. Oh, ahí llegó. Llegó. Ahí llegó. No sé. Esa gente como que está planeando para hacer algo. No sé. Cuando la gente se pasa mucho la mano por la cabeza. Es que está desesperado. Como que quiere hacer algo y no sabe cómo hacerlo. Algo así. Y la mujer invicándose de su cerveza. Pero a mí hay algo que me resulta extraño. Mira, mira. El hombre está, mira. ¿Por qué siempre jala al flaco a bailar? ¿Por qué lo jala? ¿Será porque el flaco es más bonito? ¿Será porque el flaco es más bonito? Yo sabía que algo estaba haciendo. El flaco está medio ya run line. Ajá. Sacándolo de los cuantos. Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo. Eso no. Míralo. Siempre hay mujeres que hacen eso. Cuando están viviendo se les ve con una chapeadora. Ay, Dios mío. Devuélvala a ver para yo ver. Devuélvelo. Mira, mira, mira. Vamos a devolverlo. Vamos a devolverlo. Mira, mira. Devuélvelo a donde ella le sacó el dinero. Pues fue que se lo pasó al otro. Fue el que estaba sentado. Mira, mira. Pero el flaco es el... Pero es verdad que el borracho no es gente. No sabe que lo está... Que le están quitando los cuantos. No. Mira, mira. Guay. Ya. Ay, Dios mío. Pero mira. Padre, amado. Que guisón. Ya guisaron. Lo emborracharon y guisaron. Pero mira. Ay, qué cosa. Y un swing que tiene... Pero mira. No, 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 no. Por eso era que él no se paraba a bailar el otro. No. Pero esas cervezas nunca se acaban. No, hay dos cervezas. Yo estaba bebiendo. Y la que está debajo de la mesita. Eso en esa casa que venden esa cerveza con esta baila. Mira, ahí como que está confirmando si está borracho o algo. Mira. Sí, ya que ellos hicieron lo de ellos. No, no, no. Pero mira. Mira, ve. Yo te digo a ti que el borracho no es gente. Mira, mira. Fua, ya. Ya está listo. Vamos. Listo. Mira, lo tiran. No, ese no sabe de él, ni. No. Ese no sabe de él. ¿Y qué fue? Espérate. Hasta la cerveza se... Ajá. Lo dejan solo. De vuelta, devuélvelo. Devuélvelo. Pero mira cuando le dice, está listo ya, vámonos. Ese no sabe ni de él. Padre amado. Yo te digo a ti, señores. No, no, no. Mira, y se fue. Mira, y si tú supieras que hay muchas mujeres... Esa se le ve que es una chapiadora. Hay muchas mujeres que hacen eso. Hay muchísimas mujeres que hacen eso. ¿Cuál es tu reflexión de este video? Bueno, yo creo que uno nunca debe ir a beber con todo el gusto. Cuando uno va a beber con todo el gusto, le pasa eso. Mira, esa cómo se quedó ahí. Bueno, la reflexión... Hasta algo te pueden echar en la bebida también. La reflexión mía es que no con todo el mundo se va a tomar. Exacto. Porque pueden hacerte eso mismo y en la bebida pueden echarte cualquier cosa, cualquier sustancia... Y ni cuenta te da. Que tú no te das cuenta. O sea, la reflexión realmente no con todo el mundo se va a tomar. A beber, exacto. Si tú vas a tomar para pasártela bien, ve con tus amigos, con personas... Y sobre todo, oye, oye, sobre todo, siempre bebe con tu vaso. Porque uno tampoco puede estar indicándose de cerveza, o indicándose, digo, como dicen los viejos, tú sabes, de cerveza, pico, botella... Y atento a tu vaso. Siempre con tu vaso. Siempre con tu vaso, porque tú no sabes lo que te pueden echar en un vaso. Eso es así. Así. ¡Gracias!